Hola, bienvenidos a esta tercera clase de Tai Chi. Aquí seguimos con mis compañeras, Maricarmen y Omar, y los invitamos a que nos sigáis en estos movimientos desde casa, que son tan buenos para la salud. Venga, con los pies juntos, espalda recta, saludamos. Inspiramos, expiramos, venga, doblamos, hundimos, abrimos. Inspiramos, estiramos arriba. Llega, expiramos, bajamos, inspiramos. Y expiramos, doblamos, bajamos hasta donde lleguemos, y subimos con las manos por detrás. Otra vez, inspiramos, estiramos arriba todo lo que podamos, expiramos. Y afuera, inspiramos. Y expiramos, y bajamos. Donde lleguemos, eso es, ven, subimos por detrás. Venga, trazamos los dedos abajo, inspiramos, estiramos bien arriba. Brazos pegados a las orejas, inclinamos a un lado. Volvemos al centro, y al otro. Venga, vamos cambiando, metiendo el ombligo hacia adentro, apretamos el abdomen. Bien, volvemos al centro, giramos la cintura, de un lado, muy bien. Y volvemos, volvemos al otro. Eso, y vamos cambiando. Bien. Activamos el abdomen, metemos un poco. Eso es, que estive bien. Muy bien, bajamos por los laterales. Pico de brulla. Venga, trabajamos bien antebrazo, muñeca. Puño. Y palma. Eso es. Puño. Y pico otra vez. Venga. Vamos cambiando a puño, palma, puño, y pico. Una vez más. Puño, palma, puño, y pico. Muy bien. Manos. Las bombares. Vemos giros amplios. Eso, amplios, lentos. Otro lado. Eso. Bien. Muy bien. Juntamos los pies. Venga, movilizamos rodillas, calentamos bien. Rodillas, la musculatura de la pierna. Otro lado. Otro lado. Venga, muy bien. Inspiramos. Expiramos. Fuera. Juntamos los pies. Y bajamos despacito. Venga. Venga. Pies juntos. Inspiramos. Expiramos. Hundimos. Abrimos. Presentamos. Siempre con el mismo movimiento. Venga. Venga. Eso. Muy bien. Venga. Vamos a abrir bien las piernas. Posición de jinete. Vamos a hacer manos como nubes. Vamos allá. Despacito. Eso. Giramos bien a cintura. Vamos cambiando. La cintura es la que maneja los brazos. Van cambiando de lado. Eso. Cargamos el peso en la misma pierna donde están los brazos. Vamos al otro lado. Cambiamos el peso a la otra pierna mientras giramos la cintura. Eso es. Venga. Bien. Despacito. Coordinando bien. Brazos. Manos. Piernas. Y cintura. Eso. Eso. Bien. Eso es. Bien. Girando bien. Cintura. Dando esa fuerza en las piernas. Muy bien. Bien. Inspiramos. Recuperamos. Expiramos. Fuera. Bájamos. Bien. Siguiente posición. Puños como abanicos. Abrimos bien las piernas. Doblamos. Posición de jinete. Puños en la cadera. Despacio. Puño vertical. Abrimos la palma. Dibujamos un ocho en el aire. Cerramos. Y traemos hacia nosotros. A otra. Abrimos. Abanico. Y traemos. Metemos un poco de cintura. Eso. Golpeamos con la cintura. Muy bien. A golpear. Apretamos muy fuerte el puño. Relajamos. Completamente. Y al traer. Traemos muy fuerte. Apretando muy fuerte el puño y el brazo. Eso. Eso. El otro. Lo mismo. Apretamos. Relajamos. Y apretamos. De nuevo. Y traemos a la cadera. Repetimos. Es la espalda recta. Al golpear. Echamos el aire. Eso es. Y al traer. Inspiramos. Para volver a golpear. Echar el aire. Y inspiramos. Eso. Soportamos esa posición de las piernas. Dando fuerza a las piernas. Protegiendo las articulaciones de la rodilla y el tobillo. Venga. Y una más. Eso es. Venga. Cerramos. Recuperamos. Inspiramos. Expiramos. Afuera. Inspiramos. Expiramos. Y bajamos. Muy bien. Siguiente movimiento. Abrimos las siete puertas. Pies anchura de la cadera. Doblamos las rodillas. La cadera hacia delante. Hombros hacia delante. Y la cabeza abajo. Inspiramos. Y hacemos lo contrario. Estiramos las piernas. Cadera atrás. Hombros aprietan atrás. Pecho arriba. Y cabeza mirada. Volvemos. Y la cabeza abajo. Doblamos rodillas. Cadera hacia delante. Hombros hacia delante. Y cabeza abajo. Y repetimos. Apretamos. Bien fuerte atrás. Y hacia delante. Y hacia delante. Echando el aire. Apretamos muy fuerte adelante. Los hombros. Eso es. Abrimos todas las articulaciones. De nuestra zona delantera. Y al cerrar. Abrimos todas las articulaciones. De nuestra zona trasera. Vamos a apretando bien fuerte. Notando esa tensión muscular. Que nos da fuerza. Eso es. Muy bien. Inspiramos. Expiramos. Fuera. Y bajamos. Último movimiento. Sobre las punteras. Muy despacito. Subimos. Bajamos despacio. Y dejamos caer. Relajando todo el cuerpo. Subimos. Bajamos. Frenando el movimiento. Y dejamos caer al final. Eso. Relajamos bien. Miramos al frente. Eso es. Bajamos. Y soltamos. Bien. Y una vez más. Bien fuerte arriba. Bajamos despacito. Y soltamos. Muy bien. Inspiramos. Expiramos. Fuera. Y bajamos. Despacio. Todo donde lleguemos. Y subimos por detrás. Muy bien. Juntamos los pies. Y bajamos. Eso es. Y subimos por detrás. Y subimos por detrás. Y subimos por detrás. Y subimos por detrás. Gracias.